Señoras y señores, Sánchez Miño llegará al área para buscarlo a Silva, que allí está vendiendo. ¡Silva Laro! ¡Complete, pelado! ¡Gol! ¡Gol! Cortito, ahora ya la estamos metiendo nuevamente, otra vez contra el área. Eso quise decir, es que fue el que había despejado. Bastía era el que estaba luchando, ¿verdad? Y que lo tiene. Y se viene, y se viene, y se viene Boca. Aquí está Arviti, 4 contra 3, Arviti, la pelota para Ledesma. Allí va Ledesma, la estaba pidiendo nuevamente Zitanich, allí viene el centro. ¡Silva Celo! ¡Al fin mojaste, hermano! ¡Gol! 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 Es el segundo que hace en el torneo. Santiago, Santiago y... Mochi, sigue Mochi y este Riquelme, y otra vez va para Pablito, si la cambia es gol. Viene el centro, la cambia y es gol, y es gol, sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Silva, señores, casi a los 45 minutos, otra vez a Falcione y lo salvó Carlitos, gol. No lo fue en el segundo, y Boca va por el empate. Riquelme habilita, Rivero, acá. ¡Peguele y es gol! ¡Ahí está Rivero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Todo en la línea, Silva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Silva, Santiago, Silva, lo hizo, a los 45 minutos. Mochi, sigue Mochi, solo Silva en el área nada más. ¡Ahí viene para Silva! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Controla mientras apuraba, Sank, el arquero, Uhtari. Salga otra vez. Nuevamente, sueno contra el mundo. ¡Qué cagado se mandaron! ¡Este es el Yorugua! ¡Gol! 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 ¡De Boca, el Yorugua! Estaba ubicando el jugador, Burdi, Sosilva también estaba llegando. ¡Pilado! ¡Gol! Y ahora Somoza otra vez con Clemente, lápida nuevamente Chávez. Prefiere jugar con Sánchez Minho, Sánchez Minho, Sánchez Minho, Sánchez Minho. Sánchez Minho, estuvo bien, mira. Clemente estuvo bien, ya te cuento por qué. Clemente y este es gol, y este es gol, y este es gol, y este es gol. ¡Sí, gol del Yorugua! ¡Gol! 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 de Boca el minuto 30 el pilotazo largo es de Burdizo no llega así, uy que nudo ahí está Silva te saquen a Gaviano por Dios gol de Boca lo hizo Silva señoras y señores para que la tenga Somoza Somoza, Somoza, Somoza Rosales es el que lo persigue el centro es de Somoza, Silva que quiere pero que no puede, sin embargo monopoliza la pelota a Boca, con quien con Clemente lleva Clemente, y aquí está Sánchez Viño, sueñan otra vez con el gol de cabeza viene el cabezazo de Silva, gol 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 se repliega bien Bengrano Erbiti está habilitado Silva para el primero frente al arquero tiene el primero Silva viene Silva gol 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 de Boca Silva a los tres minutos y medio Boca dice presente aquí en Córdoba a los tres minutos y medio llegará la orden de Lurati allí va Santiago gol gol todos los jugadores siguen esperando en el área de Beret allí viene el centro de Paredes no puede levantar la pelota Paredes levanta la Paredes Paredes no la quiere levantar y allí Silva gol 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 no lo gritó gol 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 de Boca en media hora del primer tiempo